Las cooperaciones por inicio de cursos en las escuelas públicas no son obligatorias ni solicitadas por la Secretaría de Educación Guerrero, advirtió el secretario general de la Agrupación de Padres y Tutores por la Educación de Guerrero, Fernando Díaz Ángeles. Dijo que al inicio de cada ciclo escolar, los principales afectados son los padres de familia de alumnos de nuevo ingreso a preescolar. Y aquí se aprovechan las educadoras y las directoras, en el sentido de que como no saben, no conocen, no tienen experiencia. Díaz Ángeles confirmó, sin embargo, que hasta la fecha no se ha recibido ninguna queja. En el tema de útiles escolares, dijo que la recomendación a los padres y madres es comprar únicamente lo que el alumno utilice en clases. La goma, la sacapunta, el juego geométrico, las libretas, un diccionario. Díaz Ángeles compartió el número telefónico 7441-049360, donde los tutores pueden denunciar a las instituciones que cobren algún tipo de cooperación o exijan comprar listas de útiles escolares extensas. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.